¿Cómo están gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal de FNAF Y chicos, el día de hoy vamos a pasar a la noche 4 Ya que bueno, como siempre con todos los episodios de SNAP No sé ya, pero el caso es que gracias a todos por el apoyo que les han dado de la serie de SNAP El episodio pasado de FNAF fue muy apoyado Y pues eso, me tardé un poquito en subir este episodio Esta nueva noche, este nuevo episodio, como le quieran decir Porque pues estoy preparando otros proyectos Como el de la serie de Minecraft que ya La verdad no sé a qué, o sea, cuándo subo este video Si este video lo subo ya cuando haya subido el primer episodio de la serie de Minecraft O después, la verdad no sé Si antes o después no sé, pero Pero bueno A ver gente, noche 4 Uy, ya se movieron la animatónica Vamos a mutear la llamada Porque es un total estrés Y si no me iba hablando de llamadas y todo eso Cuento esto Creo que ya ustedes pueden escuchar el sonido del juego No estoy muy seguro Pero creo que sí Que ya pueden escuchar el sonido del juego Logré configurar el OBS De tal manera que quede Para que ustedes puedan escuchar Mi voz y el El que? Y el juego Entonces ya creo que por ese lado no hay ningún problema Ya ustedes pueden escuchar Todo tranqui y todo eso E igual cuando yo vaya a editar el video Y veo que tipo no está O sea, no se escucha nada Pues sigo configurando el OBS Hasta que por fin deje, sabes? Es que no sé Es que siempre me pasa eso Porque nunca hago unas pruebas O sea, lo coloco y ir a un video así Y como salga, sabes? Que no hago pruebas Es que soy muy impaciente, sabes? Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va esta noche, gente 12 de la mañana Tengo 88 ya de batería Pero bueno Vamos regular, no? A ver gente Segundo intento Es que yo sabía que Donnie me había entrado A la zona esa A mi A la oficina Porque o sea Yo estaba intentando Cerrar la puerta Y prender la luz Pero no me dejaba Ningún el ato Entonces bueno Ya sabía que Uy, pues si está asomado, no? Si, pues si está asomado Vaya A ver Tengo 78 batería de gente Y ya son las 1 de la mañana O sea, no me la contan De verdad De esta manera Si no A ver Esto acá Voy a hacer esto así Así voy a parar haciendo esto Como en el episodio pasado A esto voy a parar haciendo Eso, eso Así Tin Tin Y Tin Y la cámara A ver Hay un signo Supuestamente No sé si será verdad Pero creo que sí No lo he comprobado Pero Creo que sí es real Que tipo Uno ve Uno ve solo una cámara Digamos que tú ves La cámara donde está Freddy Porque si no ves a Freddy Freddy se mueve Pero entonces tú dirás No, pero si miro a Freddy También me toca mirar a Foxy Porque se van esos Se van los dos Pero Foxy Digamos, si tú estás mirando A Freddy Cuenta como también Estudieras mirando a Foxy Entonces no sé si es una especie de bug O el juego está hecho así a propósito Pero pues puede ser algo Que podamos aprovechar bastante Cuando ya comienza a salir Freddy Así como A cada rato, no? Y como tengo el bug En el En el En el En el Final Freddy Este que no me O sea Me Tú sabes que está la cámara principal Esa de los tres animatrónicos Ya cuando me muevo de ahí Ya no puedo volver a esa cámara Entonces Si me entienden O sea No sé si me entienden Gente Pero Lo que trato de decir es que No sé si es un bug O una cosa de juego Pero es algo que podemos aprovechar Para pasarnos Más fácilmente El FNAF, no? Así que A ver gente Ya son las 2 de la mañana Voy a hacer un pequeño corte No sé por qué la pantalla Se traga tanto Pero bueno Va a ser un pequeño corte O sea que aparezca algo interesante Gente Hice un grandísimo corte Lo sé Porque es que Esta es la misma parte Que estaba ahorita Que son No Me quedé con 0 batería No me la creo 5 de la mañana No No, 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 no A ver Me lo puedo pasar creo A ver No, mano Ah, no, no O sea No puede ni hablar No, ahí está Freddy Dime que por favor Gano Dime que por favor Gano Por favor No me voy a asustar La verdad Porque ya sé que es lo que va a pasar Sino que estoy como que Muy ansioso O sea Quiero ganar O sea Son las 5 de la mañana Y tenía 0 batería O sea A ver No, creo que ya pierdo A ver Por favor Vamos Vamos Pásate la noche Bueno, la hora Entonces A ver No, ya creo que voy a morir Gente A ver Freddy Está me molestando mucho En salir Así que puede ser que pase Gente Gente Freddy Hola Freddy ¿Cómo estás? No Gente Ay Dios mío Bueno Vamos con otro intento Bueno gente Estamos acá en este Tercer intento Si no más que otro ya es Y si me preguntan ¿Por qué es un corte tan grande? Es porque O sea Yo he visto O sea Yo sé que Esnaf uno El verlo Alguien jugar Puede llegar a ser Un poco teidoso Entonces Pero es que Hago tantos cortes A ver A la derecha Tenía yo a chica Ya se fue Y a ver si Bueno, bueno También se fue ya Entonces abrimos Faltan 2 horas 2 horas Y gano O sea 5 o 6 Ya ganamos Izquierda Ni nada Gente Perdón se escucha muchos carros Pero Dios mío Es que es 3 O sea No hay ningún momento En el que no se escucha tantos carros Como para grabar ¿Sabes? Para grabar Y que se escuche Todo bien Pero bueno Eh A ver Mira A ver Foxy no ha salido Eso es re 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 bueno Que Foxy no haya salido Esto No sale nada Por aquí A ver gente Yo creo que esto No lo podemos pasar O sea Tenemos 10 Mira Obvio Ya no nos podemos pasar Esto sí o sí O sea Ya lo único Sería administrar Muy bien Las baterías Gente no me lo creo Otra vez Creo que vamos a ir Para la misma Que pasó En el intento pasado Tengo 3 de batería Y así Tengo 4 baterías Y justo bajo a 1 Ahora digo a 3 Ahora tengo 2 No me la creo Pero porque es tan rápido La batería A ver Eh Ah si es cierto Que me olvidé Que tenía la puerta Cerrada a la derecha Pero bueno A ver Yo confié Que ya me lo puedo pasar O sea Ya Ya Sobrado Para no lo pasamos Gente O sea Sí o sí Imposible que no Porque o sea Ya llevamos mucho tiempo Que eran las 5 de la mañana Si me entiendes O sea Imposible que no Y a ver Síguete gente O sea GG GG gente Sigue la noche 5 Que ya estaría para otro episodio Gente Ahora sí gente Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Gente Adiós